¿Están listos? Ahí están. Los cuadros están listos, aquí están listos. Vamos a empezar en 3, 2, 1, ¡let's go! ¡Pieta Miguel! No se corta ni un pelo, ¿eh? ¡Pieta Miguel! ¡Pieta Miguel! ¡Pieta Miguel! ¡Pieta Miguel! ¡Pieta Miguel! ¡No para, ¿eh? ¡Tipo arriba! ¡Tipo arriba! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Escuchamos ahí! ¡Bien! ¡Como de responder! ¡Como de responder! ¡Ey! ¡Y te la mueve el balón! ¡Ey! 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 ¡Yo también sé hacerlo! ¡Ey! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué locura! Eso es lo que acaban de hacer. ¡Oh! ¡Oh! ¡ nervioso! ¡Oh! ¡Eso es lo único fuerte! Una batalla muy guay, muy guay. Qué locura, Sandy. ¿Estás pasando bien? ¿Estás pasando bien esta cosa? Te veo un poco de agua, tío. Muy bien, muy bien. ¡Público! ¿No nos estamos pasando bien o no? ¡Lo dimos! ¡Vamos! Chicos, solo puede quedar uno. Lo siento. Fueces, me lo dais en... Tres, dos, uno... Y el campeón es... Moja. Fuerte aplauso para ambos. Que lo han hecho muy bien. Seguimos. No te vayas muy lejos, Miguel, que luego tenemos un regalito para ti.